Muchas bendiciones con amor ferviente que el todopoderoso siempre lo sustente que la parre lumbre como el sol candente en las navidades y el año naciente en las navidades y el año naciente Mercedes Rincón El alcalde de Saravena le solicitó al gobierno departamental fortalecer los programas de las personas víctimas de la violencia de esta localidad lo más urgente es la compra de un terreno para que ellos mismos realicen sus proyectos Pues hacemos una petición de que fortalezcamos las 132 empresas que le creamos a las víctimas en Saravena que compremos un terreno para las víctimas para que montemos sus proyectos productivos a las víctimas que son del campo no las llevemos al pueblo, dejemos a las que sigan trabajando en el campo que desarrollen unas actividades agropecuarias como estamos haciendo con los ancianos Usted ya conoce la finca, una finca en la cual tenemos los ancianos ahí no los tenemos todos en el ancianato, sino los que pueden trabajar los tenemos en una finca entonces eso es lo que queríamos y le estamos pidiendo al señor gobernador que nos apoye En Saravena se busca comprar una sectaria para ampliar el terreno de unas familias indígenas Y a los indígenas, pues usted sabe que los UBA son una de las familias más representativas y muy trabajadoras entonces, ¿qué pasa? Hay unas familias indígenas que son 53 familias indígenas que viven en 15 hectáreas entonces queremos ampliarle el territorio para que puedan desarrollar proyectos productivos agropecuarios El gobierno departamental para la vigencia del año 2018 le asignará algunos recursos El gobierno departamental siempre, el gobernador ha sido muy generoso yo le doy gracias por todo lo que nos han enviado y tengo fe que para el presupuesto 2018, como él lo dice, dentro de la práctica que le queda superado y nos tenga en cuenta y nos pueda canalizar unos recursos para hacer realidad esos proyectos En el municipio de Saravena recesiona a todos los capturados del pie de monte araucano y la administración municipal no cuenta con recursos para la alimentación de los recursos Sí, nosotros tenemos unos calabozos, pues gracias que se hizo una modernización a las instalaciones de la policía pero el problema es que nos llegan todos los presos de Cubará, de Arauquita, de Tame, de Fortul y los de nosotros y entonces ese gasto pues nos tiene un poquito difícil con el presupuesto estoy pidiendo al gobierno departamental que nos apoye porque los municipios carecemos de tantos recursos entonces, sí le prestamos los servicios pero es muy difícil Por último, el burgomaestre dijo que oxigenó la Secretaría de Gobierno Municipal de Saravena con el cambio